Esa cortina que indica que a pesar del calor y de querer... Sobre todo en el calor. Lo hicimos que lo inviten a cinco casas con pileta, no aceptó ninguna y terminó acá. Digo, ¿por qué tenemos que soportar...? Quería hacerlo desde afuera, de hecho. Para pasar el calor y hacerlo más enojado. Porque yo quiero que... eso quiero que sea la vida. La anteayuda, eso es lo que pretende. Que la vida sea como esos días de 35... Como los testículos un día de 35 grados en el subte. ¿Con chupín? Pero imagínate, con chupín. Y en el subte. Es un copito viejo. Claro. Como la banda de los copitos, un copito del año pasado. Bien. Seguimos con los anteayudas, los ítems de fútbol mundial. ¿Ustedes sabían que en Islandia hay un equipo que se llama Eti Eti? No, pero me cae bien. Eti Eti, que es un equipo, uno de los favoritos de anteayuda, que todos los partidos... Hace muchos años que está jugando y nunca llega a nada porque todos los partidos sale a jugar con la misma camiseta del rival. ¡Ay, no! ¡Ay, se confunden! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Hace quilombo. Entonces tocá, tocá, le dicen y le... Vayan a cambiarse. No, no. Bueno, van a cambiarse y cuando salen, salen con la misma camiseta. No. Siempre 22 jugadores con la misma camiseta. Pero los tienen que multar. Y los multan, los multan. Y ahí nunca empieza o se confunden y se patean la pelota entre rivales. No, no, nunca empieza el partido. Claro, soportable. Pero así están hace años, ¿eh? Claro. Años. Años, estoy hablando de 60 años. Uf. Que no los dejan jugar y los siguen. Y los mismos jugadores. Sí, porque tienen mucha... Tienen ya más de 60. Claro. Sí, sí, sí. Son veteranos. Bien. Qué boludo. Tres boludos. Jorge Méndez. ¿Quién es? Tuvo que dejar... Jorge Méndez, dicen que fue un jugador ecuatoriano. Algunos lo borraron de la historia, los Illuminati también. Pero algunos dicen que era aún mejor que Maradona y Messi juntos. Uf. Aún mejor. Eludiendo, eludiendo. No en las otras cualidades. Sí. Eludiendo jugadores. Tuvo que dejar el fútbol. ¿Por qué? Porque le daba culpa. Se hacía un tremendo dribbling y volvía y decía, perdóname, te juro que no es nada personal, te lo juro, te lo juro. Y volvía y ya, y el equipo le había perdido la pelota. Era culposo. Hacía unas cosas increíbles, tipo Ronaldinho, tipo... Sí. Y volvía, perdóname, no, no, no quise, porque yo sé que ahora te estás mirando tu vieja. Qué buen corazón. Y la estás haciendo sufrir. Totalmente culposo. Claro, no servía para eso. No servía. Era más para Fundación Sí. Puede ser. Bien. Últimas dos o tres. Ojalá dos. Hay un equipo en Guyana, una de las Guyanas. ¿Es francesa? No, bueno. No voy a decir cuál, pero sí. Pero es francés. Hay un equipo en Guyana francesa que juegan vestidos de Halloween porque se llaman Halloween y no tienen camiseta fija. Cada partido salen vestidos de otra cosa. Esqueletos, ponenle... Sí, 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 sí. Hace un calor y cuando les toca de Teletubi se quieren matar. Claro. Ay, no te puedo creer. Se quieren matar. Pero bueno, uno de Teletubi, uno de Jack Parro. Sí. Y es fácil identificarlo. Lo que no es fácil es para los relatores. ¿Y quién es? Y ahí... Ahí va Lala, va Lala, Lala para Jack Parro, ¿entendés? Sí, es difícil. Es difícil. Pero juegan. Último. Último. Please. Una más. No sé si saben de Walter Piff. Bueno, también me voy a decir una más. Walter Piff. ¿Walter Piff? Con doble F y doble P. No, no, doble P no. Doble F sí. Sí, Walter Piff. De él viene Pifió. Ah, ok. Le hacían un pas y no la agarraba. No, él siempre la agarraba, pero siempre le hacía unas jugadas tremendas y tiraba... La tiraba lejos. La tiraba fuera. La tiraba a la tribuna. La tiraba a la tribuna. Claro. ¿Y sabes lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Terminó goleador. Le pusieron unos anteojos que tenía un aumento de la abuela de uno. Sí. Que no veía nada. Y ahí empezó a meter goles. No te la creo. ¿Podés creer? Cambió su estilo. Cambió su estilo, pero él se los tenía que poner en el momento de poner al arco. Más ante suyo no existe. Te sacás y te ponés. Así como yo me saco, él se ponía. Eludía, eludía, eludía. Y cuando ahí veía el arco, se ponía los anteojos y le pegaba. ¿Peto y el apellido se lo dejó o ahí se cambió Piff? No, ahí se dejó el apellido, pero se cambió el nombre. Ah. Nelson Piff. Nelson Piff. Nelson Piff. O Nelson no Piff, ya no Piff más. Ya no Piff, puede ser. Bruno Piff. Voy a contarles de Yapa, Bruno Piff. Muy bien. Ahí está. Voy a contarles de Yapa la historia del grupo EQE. ¿El grupo? EQE. EQE. Football Club. Sí. Un grupo ecuatoriano que fue descalificado. Como está Ecuador. Ah, Ecuador siempre está presente. Con potencia. Con la anteayuda está siempre presente. Fueron descalificados, no sé si se acuerdan, en el 2006, porque se dieron cuenta, después de tres años seguidos, que jugaban sextillizos. No. Claro. No estaba permitido. Y no, porque no, se hacían pasar por uno solo. Ah, para no cansarse. Nadie decía, pero ¿cómo corre este tipo? Pero si tenés una guince. Claro. Ah, ah. Viste, hacían un coso de distracción y se metía el otro. Ah. Y se metía María Laura. Y se metía María Eugenia. Ah, María Eugenia. María Eugenia. Claro. Mario, se llamaban así. Sí. Mario Emilio, Mario Lauro, Mario Eugenio. ¿Y qué represalia su crema? Mario Kempe. No, expulsaron a todos. Descalificados. Descalificados, lo sacaron, lo sacaron. Marche preso. Sí. ¿Y a qué se dedicaron después? A zapateros. A zapateros. Sí, sí. Ahí sí se puede. ¿De que te dan tantos botines? Claro. Mirá vos, pero todo al mismo talle. Todo al mismo talle, sí. Eso no estaba tan bueno. No. Bueno, no, gracias por venir. Es muy interesante esto que decir. ¿Los gemelos miden lo mismo? ¿De pie? ¿Calsan lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que no. Que son idénticos de cara, pero que deben tener sus particularidades. Pueden tener un lunar. ¿No? Sí, si hay gemelos escuchando, pueden dar su testimonio. En Twitch también. Sobre todo los gemelos que calcen diferente. Les vamos a creer. 4, 7, 6, 5, 6, 6, 8, 8. Gracias, Peto. De nada. Andá, te da la pileta. De nada. De nada. Come on, hold my hand.